La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, ¡Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador! Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tázira, donde cada día queremos acercarte al nacimiento de Jesús. Hoy, queridos hermanos, al celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, el Evangelio nos muestra cómo la Virgen María, enterada del embarazo de Isabel y ya en estado de buena esperanza, se pone inmediatamente en camino. Así se evidencia el dinamismo de la fe, pues lo que moviliza a la Virgen María no es la incredulidad, es decir, el deseo de ir a cerciorarse del milagro ocurrido a Isabel. No es curiosidad, es fe, la fe en el anuncio del ángel, la certeza de que Isabel está ya en el sexto mes de su embarazo y necesita de su compañía, de su apoyo, de su ayuda. A la Virgen María la mueve el amor, el deseo de servir y también el deseo de compartir con alguien que sabrá comprender muy bien su inmensa y desbordante alegría, el gozo exultante que experimenta por la presencia encarnada del Verbo Divino en su vientre. ¡Qué hermoso! Ahora miremos a nuestro alrededor, miremos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo tan agitado, hasta estresado. Nosotros mismos vivimos tantas veces de manera apresurada, dejándonos llevar por miles de prisas, que no son las mismas prisas de la Virgen María, todo lo contrario, nos despojan incluso de lo esencial, el amar, el servir, el compartir, el disfrutar la vida y lo que hacemos, y nos llevan a una vida superficial. Faltando ya poco para la celebración de la Navidad, parece que falta tiempo. Tiempo para todo lo que hay que preparar. Esta agitación puede incluso arrebatarnos el espacio necesario para pensar, reflexionar, meditar, orar, para llenarnos de alegría, de gozo por creer en las promesas del Señor. Hoy nos podemos preguntar, ¿cómo convertir nuestras prisas, nuestro agitado caminar cotidiano, en esas prisas de la Virgen María? Imitemos su prisa, esa que está llena de gozo en el Señor, esa que se expresa en el deseo de servir a los demás, esa que disfruta cada segundo que Dios nos regala. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.